Y ya está con nosotros María Julia, ella es experta en mercadeo digital, consultora. Buenos días, bienvenida a la cocina de aquí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gusto tenerte acá. Vamos a conversar entonces sobre mercadeo digital. Primero, por favor, define qué se considera mercadeo digital. Bueno, hoy en día mercadeo digital es promocionarnos, lo que conocíamos como era la promoción de un negocio a una empresa, a través de los medios digitales, redes sociales, páginas web, cualquier uso online del mercadeo es lo que se define como mercadeo digital. Hay muchas empresas que tienen, que están, como quien dice, empezando en todo esto del mercadeo digital y a veces pues tienen un poquito como de recelo, porque no lo entienden, porque no saben cómo llegar a la gente, porque de repente piensan que la gente no ve todo lo que se hace. ¿Cuáles serían los, como quien dice, los puntos más importantes que debe tomar a consideración cualquier empresa o persona que brinde un producto o servicio para entrar en este marketing digital y cómo hacerlo? Bueno, lo primero, y es el primer error que suele ocurrir, es que tenemos que entender que las redes sociales de un negocio no son las redes sociales personales. La forma en como tú te comunicas, en como hablas con tus clientes, tiene que ser, yo siempre lo comparo, es lo equivalente a tu mejor vendedor hablando por teléfono con tus clientes. Ese es el tono de comunicar, es una conversación directa. A diferencia de otros marketing, en el marketing online tú tienes dos direcciones de comunicación. En prensa, en televisión, en radio, es transmitir un mensaje y no estás recibiendo el feedback en el momento. Lo recibes a posterior. En las redes sociales es inmediata la comunicación. Es lo más similar a una conversación por teléfono. Y al ser inmediata a veces, la compañía cae en desventaja, porque la persona que está a cargo de las redes sociales, si es una persona explosiva, puede escribir algo inadecuado y eso deja la imagen de la compañía muy mal. ¿Cómo tenemos que manejar de repente esto al momento de contratar a alguien que se encargue de la interacción inmediata con el cliente? Bueno, lo primero es que debe ser una persona profesional en el mercadeo digital y puede ser profesional del marketing con formación en mercadeo digital. ¿Debe la empresa tener un plan de acción en manejo de crisis? No puede ser que ocurrió una crisis y no sabemos qué hacer. Tenemos que planificar y preverlo y para eso se hace conjunto a profesionales. La típica, el típico pensamiento de no, es que son jóvenes, aunque todavía no se ha graduado, pero él usa Facebook. Yo creo que él me sirve para ponerlo a usar el Facebook de la empresa. No es lo que debe ocurrir. Y precisamente esa es mi pregunta. Ahora todo mundo sabe manejar redes sociales y todos tienen estudios y todo. ¿Hay realmente una carrera ligada a esto actualmente? Que tú puedes decir, corroboro tus conocimientos. Sí, hay muchos masters. A nivel de pregrado se ve dentro de las especializaciones de marketing normales, algo de marketing digital. Hay marketing en toda la región especializado. Nosotros trabajamos con, por ejemplo, en Panamá, Ciudad Saber y tenemos una academia de formación en esto. ¿Qué debo yo buscar en la persona que voy a contratar entonces para manejar algo tan importante como es la imagen tuya, porque es de tu empresa, y la imagen de tu empresa al mismo tiempo? ¿Qué puntos debo notar de ellos? Mira, dependiendo del nivel de la empresa. Una pequeña empresa no va seguramente a tener a un profesional de marketing contratado por los costos de salario, pero yo diría tu mejor vendedor formado en el uso de redes sociales es una persona que ya está capacitada para tú entregarle ese compromiso. Claro. En una empresa corporación o una empresa un poco más grande, pues el cargo es similar al cargo que suele tener un director de marketing. Una persona con formación en mercadeo, con conocimiento de mercadeo, de análisis de mercado y que además se esté especializando hoy en día porque, sea tradicional o no, el feedback lo recibes online en marketing digital. Es una realidad ahora que, igual, de todas maneras, los algoritmos de todas las redes sociales están constantemente cambiando. Sí. O sea que lo que realmente antes, y ya habías aprendido en el máster o en el diplomado o en lo que sea. Te tienes que actualizar. Te tienes que actualizar y tienes que estar siempre como encima de eso. Yo quisiera que nos dieras un poquito esas luces para estas personas que dicen, ok, yo sé hacer diseño gráfico y hago unos artes muy lindos y los subo y tal y cual y no sé qué. ¿Cuán periódicamente realmente tenemos que estar revisando qué pasa? Mira, hoy en día, cada 15 días hay cambios. En la semana pasada fue un efecto dominó donde casi todas las redes sociales hicieron cambios en dos días, uno tras otro. Yo tengo cuentas de clientes que les estaban funcionando muy bien y esta semana fue catastrófico. Colapsó. ¿Qué hay de tendencia hoy en día? Los videos en vivo, las respuestas a esos videos en vivo en interacciones, si no tienes videos en vivo en tu cuenta, no vas a tener resultados de rendimiento en las redes sociales. Pero esto lo dificulta para cierto tipo de servicios, porque no todo el mundo te puede hacer un video en vivo y venderte un producto, ¿sabes? Dependiendo del producto o servicio, porque me viene a la mente algo simple. Digamos, una ferretería, ¿qué video en vivo te va a dar la ferretería? Presentándote la primería y las piezas que vende, ¿sabes? Tienes, ahí es la parte creativa, ahí es donde eres el creativo. Porque, por ejemplo, por eso es que yo insisto en que tu mejor vendedor es tu mejor marketer. El vendedor va a saber cuál es el producto que más se está vendiendo en la ferretería y qué es lo que quieren promocionar porque es Navidad, es que no sé, las luces. Entonces, va a saber que un live con las lucecitas de Navidad va a funcionar porque puede ser tendencia. Súper interesante el tema de hoy. Me encantaría que igual para terminar, le dieran unas luces a las personas que nos están viendo de qué cosas, por ejemplo, son las que van a estar, además de los videos en vivo, en tendencia en estos últimos días y empezando el año. Mira, los grupos de Snapchat son tendencias hoy entre las empresas. ¡Guau! Porque lo hacen a una especie de club VIP, donde tienen entrevistas con influencers, con celebrities y está muy trend en este momento usar grupos de Snapchat para mercadeo digital. Dentro de Instagram ya tenemos los lives y los stories que se vienen utilizando y el algoritmo le está dando más peso a los stories que a las fotos y eso fue uno de los cambios. Luego, por ejemplo, puedes hacer un showcase en Pinterest. Es que depende del área del negocio. En cada una hay tips, pero por ejemplo, los Pinterest showcase suelen funcionar muy bien cuando es joyería, cuando es ropa, carteras, todo lo que es el mundo Pinterest. En LinkedIn vamos a venir un 2017 de muchísimos cambios con la integración con Microsoft. Vamos a poder hacer ediciones directo desde Word para cargar en LinkedIn. Las comunicaciones van a ser comunicaciones fluidas. Yo creo que podrían llegar a integrarse las mensajerías de las dos compañías. Y vamos a ver muchos cambios en los primeros meses del año continuos. Entonces, nosotros tratamos de dar esas actualizaciones y la prensa local suele publicar bastante también y lo que hay es que mantenerse actualizado. Mantenerse actualizado, claro que sí. Ok. Última pregunta. Ya para cerrar, nos vamos a la cocina. Un yes, no question. ¿Sí o no? ¿La empresa debe utilizar todas las redes sociales? No. Ok, gracias. Entonces, cuando vuelvas a la cocina de ají, vamos a conversar y tú entonces nos das los consejitos a ver qué redes sociales debe usar, qué tipo de empresa. Danos entonces tu información de contacto para la gente que necesite. Sí, nos pueden contactar en cualquier red social, en Social Media CO5. Estamos ubicados dentro de Ciudad del Saber y quien le interese, pues tenemos ahorita comenzando en enero unos cursos, hay un seminario cuaratito y unos cursos dentro de Ciudad del Saber que si quieren, pues nos pueden contactar a coach arroba social media CO5. Así es.